Ya estamos aquí en el comal que marca las horas y bueno, como siempre les damos la bienvenida a nuestros queridísimos. Gracias, buenos días. Edmundo Escamilla y Yuri Gortari. Buenos días. Bienvenidos. Muy bien. Felices porque les fue muy bien en las charlas ayer. Ay sí. Muy muy padre la verdad. Platíquenoslo todo por favor. Pues mira, estuvo llanísimo. Como si siempre. La verdad. Éxito total. Sí, la verdad estuvo llanísimo. Ayer hablaba mucha gente que quería ir, pero es un evento, bueno, donde tienes que pensar en comida, equipo, meseros, personal. Claro, y que todos estén cómodos también. Y que todos estén cómodos. No nada más es bueno la plática y ya, ¿no? Ay sí, claro. Entonces, sí, este, hay que reservar con tiempo, mucha gente se quedó sin sin poder asistir, pero la gente muy contenta, no nos llovió, el castillo maravilloso. El clima estuvo magnífico. Magnífico, y de verdad estar en el castillo de Chapultepec, que es impresionante, una amiga que vive en Inglaterra, vino al DF y dijo, tengo que ir al castillo de Chapultepec porque hace muchos años que no voy. Vinieron unos amigos ingleses y me dijeron, oye, pero el castillo de Chapultepec lo tienen mejor que como tenemos los ingleses, nuestros castillos, ¿eh? Y verdaderamente está conservadísimo. Sí. Impecable. La restauración que se hizo desde hace años y la conservación que le han dado últimamente. Sí, es una belleza. Sí. Realmente te sientes como en en la época. Es que te transportas. Sí. Exacto, a otra época. Y aparte con esa, con esa vista maravillosa, te transportas y que estés haciendo una actividad tan cotidiana a través de la historia lo hace un museo vivo, no nada más ir a ver vitrinas, ¿no? Claro, claro. Que sientas que que participas conjuntamente con el museo, que esa es la finalidad de este tipo de actividades, pues que ya desde hace nueve años organizamos conjuntamente con el Museo Nacional de Historia. Y aparte con una charla tan amena. Exacto. Con el mundo y con los platillos deliciosos de Yuri y todo su equipo. Gracias. Son maravillosos. Híjole. Y te remontas igual a la época porque los personajes de los que quieres hablar, están ahí en vivo y en directo. Ah, no, sí, ayer apareció uno de los personajes de este libro y luego también canciones de la época, este, Hanna Suárez, una excelente actriz, y con la interpretación de música de una, de, del maestro Gerardo Díaz de León, el maestro Ricardo Flores, y una soprano, Patricia Espinosa, cantando música de la época. Exacto. Que más o menos era mil ochocientos cuarenta, ¿no? Ok. Y la gente empieza a recordar, y gran parte de lo que buscamos acá, es que la gente vuelva a la sobremesa, que les platique a sus hijos de dónde vienen, cómo eran sus abuelos, la lucha, lo que enfrentaban cuando migraban de un pueblito para llegar a otro, y salir adelante. Simplemente el México que vivieron, y que ya no viven los chicos. Claro. Y que creen que siempre existió el circuito interior. Exacto. Claro. Y así crecieron. A mi sobrino les encanta escuchar a mi papá cuando cuenta sus anécdotas. Claro. Sí. Que que mi abuelo le platicaba a mi papá cuando la revolución cristera, en los altos de Jalisco. Claro. Y mis sobrinos me dicen, es que es increíble cómo se acuerda mi abuelito de fechas, de lugares, de todo lo que sucedió en esa zona. Y esto te da un sentido de identidad. Claro. De pertenencia. Que te ayuda a enfrentar las crisis, y no es como andar sin brújula, ¿sí? Ajá. Cuando tú no sabes de dónde vienes. Tu identidad. Y no tienes ese arraigo. Exacto. Y precisamente el tema con el que empezaron ayer en las charlas fue de Manuel Páino, ¿no? Así es. ¿Qué nos dejen esta novela de los bandidos de Río Frío, Manuel Páino? Mira, es una maravilla porque es una novela que Manuel Páino escribe ya muy viejo. Sí. Es una novela por entregas. En el siglo XIX, como los tres mosqueteros. Bueno, los tres mosqueteros de Alejandro Dumas fue una novela por entregas, ¿no? Entonces la gente compraba cada ocho días el fascículo o el periódico donde salía. Páino hace esta novela que se la pide un editor en España. Él estaba viendo en España. Por otro lado, esto es muy interesante, como comentaba la maestra Sara Martínez, especialista en Páino, que todos estos escritores también eran políticos, también escribían Páino, Prieto, Páino fue secretario de Hacienda, ¿sí? Cómo conocían, este, sus tradiciones y es una novela que Páino que ha vivido mucho tiempo fuera, ve desde viejo, desde lejos, ve el México viejo, el México, que él además dice, yo voy a consignar lo que muchos historiadores no, no, no ven como qué comía la gente, te hace todo un, bueno, cuando te habla del pulque, te habla de los tornillos, de las catrinas, de toda esta cultura del pulque, todos los vasos que había en torno al pulque y que siga habiendo, las fábricas de cristal prensado de Puebla que ya prácticamente no existen. Todavía las niñitas jugaban hace algunos años, ustedes están muy jovencitas, pero ya se les tocó con unas gallinitas, este, de vidrio prensado, y los vasitos, platitos, bueno, Páino. Claro, jugábamos al té, ¿no? Era juego de té. Sí, sí, sí. Con cositas de barro. Con cositas de barro. Páino te hace todo un inventario, es una maravilla la literatura costumbrista del siglo diecinueve, bueno, que es un género que se dio en México y en Europa, en Hispanoamérica, es una maravilla porque gracias a esto nos dejan testimonio de cómo eran las ciudades, las costumbres, las tradiciones, y lo vemos maravillosamente con Páino. Y de hecho, en esta, en esta historia de Páino nos habla de una Cecilia, esta vendedora de frutas que está en el mercado, este, volador, al lado del Palacio Nacional, ¿no? Y toda esta venta de frutas en donde te pinta realmente la riqueza de las frutas del mercado a través de este personaje, ¿no? Yo creo que Páino con Cecilia hace algo maravilloso. Cecilia, mujer hermosa, mujer brava, mujer con energía, mujer trabajadora, mujer independiente. Ejemplar. Y con una enorme sensualidad, pero sensualidad y erotismo, más allá del término sexual, es como, como el amor a la vida, lo vital que es Cecilia, y curiosamente se dedica a vender frutas, a lo que la tierra nos da, y entonces es como un poco la tierra, ¿no? Cecilia. Y aparte tenía una empresa de navegación en el lago de Texcoco, porque tenía trajineras, ¿sí? Hay que recordar que en ese entonces el lago de Texcoco era gigante. Sí, claro. Sí. Bueno, de el lago de Texcoco llegaba a San Lázaro, o sea, en las funciones eran kilómetros y kilómetros del lago, si había tormentas como las que hemos tenido, naufragaban las embarcaciones. Y eso es, en los bandidos de Horacio Frío se habla de eso, como naufragan y como ella sale adelante y se recupera. Entonces es un personaje que es la tierra y que nos hace sentir amor por ella y por la tierra y como ama su producto, como aún en las bodegas están acomodadas las frutas y todo lo que produce la tierra, desde tierra caliente y cómo llega a través de Texcoco, a través del lago y llega aquí a la ciudad de México y ella lo vende y cómo la gente aprecia por encima de los demás puesteros su producto porque ella lo cuida y lo selecciona. Es un personaje extraordinario. Y ya que hablas de la tierra hay otros personajes que me llaman mucho la atención que van relacionados con esto, que es don Espiridión y doña Josefa, que ellos trabajaban en la tierra, eran agricultores. Mira, es que esto es una maravilla de paino, de verdad. Sí, bueno. Nos apasiona hablar de esto. Transporta, ¿no? Porque son dos personajes pequeños propietarios de Tlanepantla. Ajá. Que además cuidan a un sobrino, no sé, el parentesco nunca me quedó claro, así como canción de Chava Flores, soy el invitado de un señor que no vino a la fiesta. Sí. Bueno, cuidan a un sobrino del tío de no sé quién, que en teoría es Moctezuma tercero. Ajá. Y está reclamando sus tierras por Ameca, porque a los descendientes de Moctezuma se les dijo que eran herederos de los volcanes, imagínate cuánto heredar los volcanes. Imagínate. Bueno, con todo lo que producía los volcanes, ¿sí? Y ellos cuidan a este muchacho y todas sus esperanzas están en que él recupere su tierra. Mientras tienen un pequeño ranchito llamado La Ladrillera. Ok. Y en ese México de tanta inestabilidad política que entraba un presidente, salía a otro. Te das cuenta que sobrevive el país gracias a esos pequeños propietarios. Ajá. Que aman su tierra, que hacen cultivos de autoconsumo, o sea, que no van a pasar hambres, ¿sí? Claro. Que venden su maíz, su frijol, que preparan sus quesos, así como tú nos platicas de las vacas. Sí, compañero. Y de que cuando eras niña que andabas ahí trepada. Pero mi papá está a la pincha y les gusta sembrar quejitomate y tiene árboles de todo, de granada. La verdad es que tenemos que leer a Manuel Payón para para saber más, sobre todo estar orgullosos de nuestra de nuestras raíces y conocerlo bien. Y la descripción que te deja. Y ese amor a lo que somos. Exacto. Pues así lo dejamos. Pues con eso nos despedimos. Qué bonito, pero podemos ir. Ah, claro que sí. Vale la pena. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Continuamos en las mañanas. Ay, faltó un montón. Sí, se fue volada. Oye.